Karen Ruiz, hermana del preso político Lester Ruiz de Rivas, hace un llamado al gobierno que libere a los más de 130 presos políticos antes de que finalice el año. En realidad, pues, ellos siguen firmes, con el anhelo de estar en su hogar, como todos, ¿verdad? Es difícil vivir en un lugar donde nunca has deseado estar y simplemente por opinar diferente te nieguen el derecho a estar en libertad. Ese es el mayor deseo de todas, una Navidad sin presos políticos. Ruiz afirma que por el simple hecho de participar en marcha, lo acusan por tráfico de armas. En realidad fue muy poco, pero sí, familiares que participamos, y usted sabe la represión. No puede participar uno porque después viene la represión a toda la familia. Nos unimos al dolor de las madres, que actualmente sus hijos fueron apresados, simplemente por ser solidarios con nuestros presos, con las madres que están detenidas en Iglesia de Masaya, porque en realidad es como que estén detenidas, le hayan negado su libertad. Le pedimos al pueblo de Nicaragua que no seamos indiferentes. Ya es tiempo de que salgamos, que exijamos liberación, que exijamos respeto a nuestros derechos, sobre todo. Lester Ruiz lleva seis meses preso en el sistema penitenciario de Tipitapa. Noticias 12, Darlen Tellez.